No, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día 1. ¿Por qué te confundes al preocuparte? Déjame a mí el cuidado de tus cosas y todo se mantendrá en calma. Te digo que todo acto de verdadera, ciega y completa rendición a mí, produce el efecto que deseas y resuelve toda complicada situación. Repitamos diez veces. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono a ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono a ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono a ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono a ti, ocúpate de todo. Día 2. Entregarte a mí no significa ni inquietarte, ni estar amargado, ni perder la esperanza, ni tampoco significa ofrecerme una oración pidiéndome que la siga y transformar la preocupación en oración. Está en contra de esta entrega. Profundamente en contra, la preocupación, el estar nervioso y pensar en las consecuencias de todo, es como la confusión que sienten los niños cuando le piden a su madre atender sus necesidades, y luego intentan ocuparse de esas necesidades por sí mismos con el fin de que sus intentos se entrometan en las acciones de su madre. Rendirse significa cerrar plácidamente los ojos del alma, rechazar los pensamientos de tribulación y ponerte bajo mi cuidado para que solo yo actúe diciéndome, Ocúpate tú, Jesús. Repetirlo diez veces. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono a ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono a ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono a ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono a ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono a ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono a ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono a ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono a ti, ocúpate de todo. Día tres. ¿Cuántas cosas realizó cuando el alma, tanto en sus necesidades espirituales como en aquellas materiales, se vuelve a mí, me mira y diciéndome, Jesús, ocúpate de ello. Cierra los ojos y reposa. Obtienes pocas gracias cuando te atormentas por producirlas. Sin embargo, obtienes muchísimas cuando la oración es un encomendarse plenamente a mí. En el dolor, tú oras para que yo obre, pero para que obre como crees que debo obrar, no te diriges a mí, sino que quieres que yo me adapte a tus ideas. No eres enfermo que pide al médico que lo cure, sino que le sugieres la cura. No obres así, sino ora como te he enseñado en el Padre nuestro. Señor, santificado sea tu nombre, es decir, sé glorificado en esta necesidad mía. Venga a nosotros tu reino, o sea, que todo contribuya a tu reinado en nosotros y en el mundo. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es decir, dispón tu Jesús en esta necesidad, como mejor te parezca en lo tocante a nuestra vida temporal y eterna. Si me dices de verdad, hágase tu voluntad, que es lo mismo que decir, Jesús, ocúpate de ello. Yo intervendré con toda mi omnipotencia y venceré las mayores dificultades. Repetirlo diez veces. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Día cuatro. Mira, ¿tú ves que la enfermedad apremia en vez de menguar? No te turbes, cierra los ojos y dime con confianza, hágase tu voluntad. Jesús, ocúpate tú de ello. Te digo que así lo haré y que intervendré como médico y que hasta obraré un milagro cuando fuere menester. ¿Ves que el enfermo empeora? No te desanimes, sino cierra los ojos y di, Jesús, ocúpate tú de ello. Te digo que yo me ocuparé y que no hay medicina más poderosa que una intervención mía de amor. Me ocuparé de ello solo cuando cierres los ojos. Repetirlo diez veces. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. O Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Día 5. Y cuando yo te tenga que guiar por un camino diferente al que vas, yo te prepararé, te llevaré en brazos, dejaré que te encuentres como cuando un niño duerme en brazos de su madre, al otro lado del río. Lo que te preocupa y te duele inmensamente son tu razón, tus pensamientos y preocupaciones y tu deseo de afrontar lo que te afecta. Repetirlo 10 veces. Me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Día 6. Oh Jesús, yo me rindo a ti. Me abandono en ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti. Me abandono en ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús. Día 7. Yo obro milagros en ti. Dios, yo me abandono en ti. Dios, yo me abandono en ti. Dios, yo me abandono en ti. Ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti. Me abandono en ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Cierra los ojos y déjate llevar por la fluida corriente de mi gracia. Cierra los ojos y no pienses en el presente. Alejando también del futuro los pensamientos, igual que lo harías con la tentación, reposa en mí. Confía en mi bondad y te prometo por mi amor que si dices, Jesús, ocúpate de mí, que yo me ocuparé de todo, yo te consolaré, te libraré y te guiaré. Repetirlo diez veces. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Día nueve. Ruega siempre con esta disposición de abandono y tendrás gran paz y grandes frutos. Incluso cuando yo te concediera la gracia de la inmolación de reparación y de amor que conlleve el sufrimiento, ¿te parece imposible? Cierra los ojos y di con toda el alma, Jesús, ocúpate tú de ello. No temas, me ocuparé de ello y bendecirás mi nombre humillándote. Mil plegarias no valen lo que un solo acto de abandono vale. Recuérdalo bien, no hay novena más eficaz que esta. Oh Jesús, yo me rindo a ti, repetirlo diez veces. Oh Jesús, yo me rindo a ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti. Me abandono en ti, me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti. Me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti. Me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti. Me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti. Me abandono en ti, ocúpate de todo. Oh Jesús, yo me rindo a ti. Me abandono en ti, ocúpate de todo. María, Madre mía, soy tuyo ahora y siempre. A través de ti y contigo, siempre quiero pertenecer completamente a Jesús. Amén.